Por cierto, que hoy, antes de acostarme, he tenido que cubrirte con Gabriel. ¿A Pino? Sí. Sí, preguntó por ti, pero claro, como no te vi, pues me inventé que estabas durmiendo, mujer, no sé. Gracias. ¿Y qué dijo? Pues que quería despedirse de ti. Se iba a venir a hablar con un concejal y me dio esto para ti. ¿Y qué? No sé. Gracias por mostrarme el camino correcto. Vaya, el perfume de la dama blanca. Y otra nota, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué pone? ¿No me vas a decir qué te ha escrito? No, bueno, es personal. Mira, Amelia, Gabriel es un buen hombre y voy a saber qué pasó con su mujer, por muy doloroso que sea. Gracias. Gracias.